La verdad es que yo nunca había escuchado este tema y cuando lo escuché a Mari, que ¿por dónde está? Allá. Yo hubo una vez por año a la escuela visitar a mi habitado y ella siempre me atendía con tanta amabilidad, con tanto amor, que le diría al Walter cuando escuché el tema, mira, yo cuando presenté el tiempo quiero cantar este tema con vos, para la Mari. Gracias. 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 Gracias.